Bueno, vino la doctora Pimia. Hola, bienvenida. Hola, Doc. Adelante. Al compañero. Si alguien faltaba oír, era la doctora Pimia. Tenía que ser completo porque es martes 13. Tal cual. Bueno, vieron que yo tengo mi TDK chiquitito. Sí, de 60. Sí, de 60 ustedes me han prometido que me iban a traer el 90. ¿Para Navidad? No se olvida. Para Navidad. Necesito renovar la cinta hasta completa del café. Chequeé el arbolito, doctora. Vea chequear el arbolito. Pero bueno, traigo una consulta de este contestador que tengo para debatir un poco en la mesa y quizás abrir a los oyentes. ¿Cómo no? Hola, doctora Pimienta. ¿Cómo estás? Tengo un pequeño problemita con mi pareja. Resulta que estamos de novios hace seis años. Nos llevamos bárbaro. Es más, hace poco nos fuimos a vivir juntos. Empezamos a cambiar, todo bien. El problema es que él tiene un amigo de toda la vida, su mejor amigo, hermano, que sinceramente no me cae nada bien. O sea, no hay onda, nunca la hubo, nunca me hizo nada, pero no hay onda. Y para colmo se juntan a hacer todos los planes juntos. O sea, yo estoy metiendo un montón de excusas como para no ir, pero es como que ya me parece que no da. O sea, no sé si decirle o no decirle, aguantármelo, porque el tema es que no le puedo hacer elegir entre el amigo o yo. ¿Qué hago? ¿Sabés qué problema, no? Porque tiene un Tito. Tiene un Tito, claro. Es verdad. Tiene a Tito. El novio tiene un Tito. Tiene a Tito. Es un montón. Al final Tito existe. A ver, ya tienen seis años de relación, viven juntos. Creo que los dos deben tener actividades y amistades por separado, claramente. Por supuesto que no lo podés hacer elegir a tu pareja entre un amigo y vos. De ninguna manera es como decirle, elegí entre un hermano y yo, cualquiera. Son peras con manzanas. Son peras con manzanas. Lo que sí, no estás obligada a compartir toda actividad con Tito. Vamos a decirle a Tito, ¿no? Ya le quedó a Tito. Le quedó a Tito. Tito no participa, por ejemplo, de un viaje de pareja. De una cena romántica. De una... Sí, vamos al cine, gordi, y viene Tito. No. No. O sea, el límite creo que lo tenés que poner ahí. Bueno, hay cosas que haces con tu amigo. Yo tengo planes con Caro. Claro. Me voy con Caro. Amiga, Caro. ¿Entendés? Y vos te vas con Tito. Vos salís con Tito, Micho, y todo. Con el Tito a la mano. Sí, pero está mal decirle... Y también está bueno en algún momento compartir también. Claro. Pero está mal decirle a... Porque yo me pongo el voz de la chica, ¿no? Y un poco de razón tiene. Y la verdad, tu amigo es un tontolón. Un tarambana. Es un tarambana. Andá ya, bobo. Por no decir es un estúpido. Me aburro, me aburro con él. Se juntan a jugar a la Play. Ya tienen 40 años. Ah, bueno. ¿Lo mandamos a qué? ¿A terapia? No, no. Buscate un amigo que esté más a la altura. No sé. Van con planes más divertidas. No sé. Algo más que tenga que ver con uno. Se empieza con el planteo tipo como si fuese un Santiago Calzaroto. Que empiece. No, pero mi amigo Tito. Que nosotros fuimos juntos al colegio. Y después nos fuimos al club. Y con los pibes. Y hacíamos los asados en San Bernardo. Entonces empieza con toda la... Con toda la... Lo escucho. Con el folclore. Lo estoy escuchando, te juro. Se empieza con toda la canción que vendría Santiago Calzaroto. Sí. ¿Qué le puede decir, pobre muchacha? No, lo que pasa es que todos tenemos ese amigo. Todos tienen un Tito. Que lo conocemos desde el jardín de infantes. Sí. Y vos me preguntás a mí. Sabés que es un boludo. Y yo lo tengo. Yo tengo ese amigo boludón. Sí. Que sé que es un boludón. Y se lo digo. Guarda, quizá para mi amigo, el boludón soy yo. Claro, obvio. Pero no nos podemos separar porque nos queremos. Para la novia de Tito también somos el boludón. También. Claro. Claro. Lo que pasa es que me parece que estos Titos nunca tienen novia. Ah, ¿no? Son como la mosca de verano que está ahí molestando. Es como una garrapata. Pero yo te voy a decir algo. Homie gratis de tu casa. No te dicen nada, pero ponen cara de déjala. Déjala si nos divertimos. Sí. ¿No? Pero te digo algo. Cuando la mujer se va, cuando tu novia se va, te abandonó, ¿se fue con otro o se cansó de vos? ¿Sabés quién está? No me puedes, no te muerdas los labios. Tito, está Tito. Está Tito. Porque no tiene otra cosa mejor que hacer porque no tiene otra vida. Está Tito. Mientras la doctora Pimienta se pelea con Santiago. Es que es así. Yo voy a habilitar el 11.3700 en el consultorio de la doctora. Los amigos, los Titos, las titas de la pareja. Imagínate, íbamos juntos al colegio. ¿Se meten o no se meten? ¿Se comparte todo o no se comparte todo? A ver, contanos, dale.